Y ahora lo que les anuncié hace un ratito, hace unas horas el papá de Selena, don Abraham Quintanilla, publicó una carta abierta, una carta pública, extremadamente ofensiva sobre mí, sobre el secreto de Selena. Es realmente pues muy difícil, muy delicado tener que responder a esas declaraciones del señor Abraham Quintanilla, porque aunque haya pasado pues mucho tiempo, muchos años, estoy de acuerdo en que el dolor por la muerte de una hija es algo de lo cual un padre nunca se repone. Mi intención nunca ha sido ofender al señor Quintanilla ni a su familia. Desde que comencé la investigación sobre el asesinato de Selena hace ya 24 años, como parte de una asignación especial que me fue encomendada por mi empleador, siempre he procurado hacerlo con seriedad y con respeto. El señor Quintanilla comienza por atacarme a nivel personal, tildándome de falsa periodista y de aprendiz del periodismo. Bueno, les recuerdo que después de que entrevisté a Yolanda Saldívar en el 1995, el propio señor Quintanilla me llamó para pedirme que yo lo entrevistara a él en exclusiva. Y en esa ocasión me felicitó ante las cámaras, pues le pareció muy profesional la forma en que cuestioné y rebatí los testimonios de la asesina. Estas son fotos de esa entrevista que él solicitó. Por cierto, el secreto de Selena no favorece la versión de la asesina convicta ni cosa que se parezca. Jamás haría una cosa así, lo he dicho mil veces. El señor Quintanilla me llama una ventajosa sanguijuela y me acusa de lucrar a costa de la memoria de Selena y de colgarme de su fama. Pues bien, es el dominio público que en el 1996, cuando ya yo tenía una carrera establecida, tomé la decisión de donar el 100% de las ganancias del secreto de Selena para becas estudiantiles. Lo hice precisamente para evitar este tipo de calumnia en el futuro. Y en ese mismo año, pocos meses después, este es el artículo, la revista People en Español publicó un escrito en el que entrevista a la joven que recibió la primera beca y me pone una foto con todas las cartas de personas solicitando esas becas. Ese es el artículo al que hago referencia. Bueno, esa beca para estudiar una carrera de diseño de moda fue entregada en memoria de Selena, quien siempre soñó con lanzar su línea de ropa en grande, algo que mostramos abiertamente en la serie y era un sueño bonito que no competía con el de la música, era a la par del sueño de la música. Bueno, de todos modos, en otro párrafo, el señor Quintanilla me acusa de haber fabricado, inventado los hechos. Quiero dejar clarísimo que el secreto de Selena expone los hechos tal cual fueron presentados en la corte durante el juicio por asesinato. Está basado en evidencia, en hechos documentados y en testimonios de testigos, transcripciones de la corte que fueron copiadas palabra por palabra minuciosamente. Antes de que ese libro fuese publicado, cuando aún el manuscrito estaba en mis manos, cuando nadie lo había leído, el señor Quintanilla ya estaba amenazando con tomar acción legal para evitar su publicación. Es algo que nunca he dicho hasta ahora. Esa amenaza nunca se materializó porque no se puede demandar por difamación a un trabajo que no difama. No dudo que si el libro hubiese tenido alguna falla o mentira, él hubiese entablado un proceso legal en mi contra, así como lo hizo contra Cris Pérez, el viudo de Selena, quien escribió un bello libro sobre su relación amorosa con Selena y quiso llevar a la pantalla esa historia de amor. Pero Cris no pudo hacerlo porque el señor Quintanilla lo llevó ante los tribunales y se lo impidió. Al igual que todos ustedes, yo aplaudo el legado de Selena y es precisamente por esa admiración que como fan que también soy, quise conocer la historia completa de lo que pasó. De ninguna manera contradice o intenta lo que dice el juicio o intenta justificar lo que hizo Yolanda Saldívar. Por el contrario, la serie es una radiografía de cómo funciona esa mente manipuladora de la asesina que le disparó a Selena por la espalda de la forma más cobarde. De más está decir que las puertas de este programa están abiertas para que el señor Quintanilla dé su versión ante las cámaras, para que dialoguemos e incluso para que cualquiera de mis colabores lo entreviste, si es que eso lo hace sentirse más cómodo. Queremos siempre tener las noticias completas y objetivas. La estudiante universitaria de nutrición sigue grave en terapia intensiva de este hospital. Los médicos dijeron que tiene fracturas en brazos, piernas, cadera y cráneo, aunque las autoridades...